Bienvenidos a este video de práctica donde estaremos repasando Among Us Que suena Ok, perfecto Hagámoslo lentamente Y hay que tener cuidado que en las pausas No te vayas a adelantar Toca justo, trata de tocar justo al tiempo conmigo Y yo te voy a ir ayudando a llevar el ritmo Listo, entonces prepara las dos manos Vamos a ubicarlas para tocar estas notas Y yo voy a contar hasta cuatro Y arrancamos haciendo Cuá, sol, do Listo Un, dos, tres, cuá Con ritmo Espera Perfecto Sol, do Espera Y acá Ok Perfecto Hagámoslo una vez más Quizás un poquito más lento Y lo importante es que lleves el ritmo Acuérdate que cuento hasta cuatro Y comenzamos al tiempo Ubica la mano para tocar estas notas Un, dos, tres, cuá Sol, do Derecha Espera Y acá Perfecto, espera Y sol, do Espera Acá Perfecto Ok Mucho mejor Ok, mucho mejor Hagámoslo una vez más Y con eso estamos con la práctica del día de hoy Ubica tus manos y cuento Un, dos, tres, cuá Sol, do Espera Espera Acá Espera Sol, do Espera Acá Listo Perfecto Excelente trabajo Nos vemos la próxima Bye, bye Bye